Hola sean bienvenidos a un nuevo video de Jardín de Tortugas. El día de hoy encontré dos huevos de tortuga, aquí está Roberto refrescándose. Ahora los llevaré a la incubadora, usando este traste con tierra como transportadora, para que los huevos no se muevan mucho, debido a que los huevos de reptil no deben rotarse ni sacudirse mucho si no pueden echarse a perder y a no funcionar. Y justo aquí está el nido. Este es el segundo nido que encuentro en esta temporada de reproducción 2022, ambos han sido de dos huevos. Como pueden ver los enterraron en esta parte cerca del estanque, probablemente por la humedad del lugar. Primero llevaré uno. Este es la incubadora, aquí están los otros dos huevos del video pasado. Quitaré un poco la tierra para ponerlos nuevos. Ahora lo pondré y lo taparé un poco. Ok, ahora vamos con el segundo huevo. ¡Gracias! 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 Listo, ya están listos. Si están fértiles, en aproximadamente dos meses deberían nacer. Aquí está la nueva tortuguita del video anterior que si no han visto pueden ir a ver, es la que nos regalaron. Y las demás están aquí comiendo sus croquetas como todos los días. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.